Así que bueno, para todos ustedes entonces, ahí va. Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Que eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por el cobardía o por el que hablas Cuentas que en el amor Nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Que eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero A vos Mi universo paralelo Mi universo paralelo